¿Qué es la votación en sí misma? Y en efecto, esto es casi, ya parece ser el paradigma seguir durante los últimos meses. No sabemos ciertamente qué puede pasar. De lo que sí podemos tener certeza es que cada día que pasa tenemos más destapes, más información que arrinconan mucho más al presidente, que lo deslegitimitan moralmente y que a grandes luces sigue perdiendo el rumbo. ¿Qué te parece precisamente este informe de la UIF? Un informe que más allá de brindar información o no, ha perdido su carácter de reserva. Y eso pone nuevamente a Rosa Bartra como presidenta de esta comisión, generando polémica, generando suspicacia, porque se le ha cuestionado durante este tiempo de presidencia, asumiendo que ella no puede ser juez y parte de un proceso. Porque peruanos, por el cambio, han señalado que esto forma parte de una venganza política y de que Fuerza Popular se ha dedicado todo este año, todo este tiempo a tratar de arrinconar al presidente. Lo que ha quedado bastante claro ayer por las declaraciones que ha hecho Sergio Espinosa es que este pedido de información, que es una información que maneja la UIF local, no que no la maneja, digamos, a nivel internacional, o mejor dicho, que no la hizo pública, la información que había a nivel internacional, fue efectivamente entregado a la congresista Bartra en su calidad de presidencia de la Comisión Investigadora de la Bajato. Ahora, lo han filtrado, de verdad que está mal, está mal, no está bien de que esas cosas ocurran. O sea, es como cuando, por ejemplo, se estaba dando el proceso de la inconstitucionalidad de la famosa ley Mordaza, respecto de la imposibilidad de que los congresistas puedan renunciar a su bancada, recorremos un poco, ¿no? Sí. Y un voto del Tribunal Constitucional fue filtrado también por el congresista de Gilbert Violeta. Entonces, estas cosas, y poniéndose muy objetivos, estas cosas no hacen bien al Parlamento, porque ya nosotros vemos que existe una, digamos, una falta de responsabilidad y de seriedad a esa información reservada. ¿Tú crees que esto se debe de asumir de esta manera como una falta de responsabilidad? ¿O es momento, en la etapa de investigación, más que de investigación, José, de conmoción social, política, en la que nos encontramos que todas las informaciones pierdan el carácter de reserva para que de una u otra manera esto obligue al presidente a tratar de responder, a tratar de disipar un poco las dudas que generan esta nueva investigación? Él se ha presentado a la Comisión Lava Jato, ocho horas ha estado conversando con esta comisión. ¿Te parece que deba también ser expuestos estos audios? Se han filtrado dos o tres el día de ayer a propósito de esta visita. ¿Te parece que debería ser ya público? Creo que eso es lo que ocurre y lo hemos discutido en muchas ocasiones cuando se restringen ciertas cosas. Han podido oír y llevar los audios de manera normal, regular, grabar la presentación del presidente, muy importante, José Paso, y verdaderamente retratar toda esa información con la reserva del caso. Pero reitero, es bastante ligero lo que está ocurriendo porque ya forma parte, digamos, más que de una investigación objetiva, está formando parte de lo que ya es el ir y vuelta político, que es el ataque y el contraataque y vamos en esa dinámica tan complicada que toda la vida se da a nivel parlamentario. El Parlamento es conocido como la arena política en cualquier lugar del mundo. Siempre la Cámara de Diputados, y es lo que tenemos nosotros acá con el Parlamento actual, es una Cámara candente donde este tipo de cosas se dan. Por eso también, y sería bueno tomar en cuenta eso para un debate más a futuro, no tan lejano, digamos, el próximo año, el 2019, el 2020, pensar, pues, en una bicameralidad, ¿no? Porque estas cosas se tienen que manejar con mucho más, digamos, con más filtro, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que a raíz de toda esta situación política veamos ese futuro, cómo mejorar nuestra representación parlamentaria, ¿no? Bueno, José, este 22 se va a definir. Y, mira, las votaciones al final traen sorpresas. ¿Crees que sea una de esas sorpresas el hecho de que a los Avengers se puedan sumar más congresistas de Fuerza Popular que en este momento parece ser que podrían darse salto? Miguel Elías se abstuvo en esta votación. Eso también tiene un mensaje detrás, ¿tú crees? Porque los Avengers estos últimos días han estado diciendo, bueno, esperen, porque ese día de la vacancia vamos a tener una sorpresa. Ellos ya han anunciado que aproximadamente 10 congresistas de Fuerza Popular estarían a nada de poder sumarse a este bloque, al de Kenji. Es probable, es probable y nada está dicho. Y si se da, bien. O sea, al final estamos viendo de que en Fuerza Popular ha habido una falta de capacidad de mantener cohesionado a este grupo a pesar que hay una norma que desincentiva, ¿no? Mejor dicho, le complica el trabajo parlamentario a aquellas personas, a aquellos congresistas que se retiran de sus bancadas o que son expulsados de sus bancadas. Entonces, nada se arregla con normas. Eso ya quedó demostrado claramente. Se puede sacar mil normas, pero si es que estas no tienen el nivel de legitimidad y realmente no responden a una realidad, vemos lo que vemos. Entonces, definitivamente este bloque puede incrementarse. No sé si 10, por ahí que 5, no lo sabemos. Ese día lo vamos a dar. Definitivamente también, por otro lado, el Ejecutivo está jugando un partido aparte. Se están haciendo denuncias de preventas, de una serie de favores a cambio de comprar los votos a favor de Pedro Pablo Kuczynski, presidente. No hay que escandalizarse. Es algo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Claro, porque él está intentando salvar su puesto. No, y es algo más o menos un común denominador cuando se trata de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Sobre todo en situaciones tan, o sea, tan, ¿cómo decirlo? Tan severas, tan complicadas como esta, ¿no? En un país presidencialista estamos a punto de ver una vacancia presidencial. Si es que se llega a dar. O por lo menos el proceso en sí mismo ya deja un sinsabor, ¿no? O sea, deja una sensación como de que, miren lo que estamos, como si podría haber una tercera y hay una cuarta y esto no se va a componer, ¿no? Vamos de plano a lo que ha sido este informe y la información que todos los peruanos han podido presenciar los últimos días. Pedro Pablo Kuczynski, José, en este momento, ¿de qué manera o qué argumento tendría que él armar para que pueda traerse abajo esta información que a todos no nos termina de convencer? Donde además está involucrado Gilbert Violeta a través de depósitos. De verdad, los memes son muy graciosos, ¿no? En cuanto al sueldo del chofer y tal. Pero es bastante grave esta acusación. Más aún, si esto habría sido realizado en una sola operación, este depósito. Se te bajaría el argumento de que han sido depósitos continuos durante periodos largos. ¿Te deja esa sensación de que, ah, le puedo creer, sí puede ser? ¿O definitivamente crees que se ha equivocado en tratar de salir a defender estos depósitos con esos argumentos? La verdad, no me convence. En lo personal no me convence y creo que a muchos peruanos tampoco. Pero habrá que escuchar mayor claridad del presidente. Y es algo que permanentemente venimos invocando, ¿no? Porque se quiere mayor precisión sobre todas estas cosas, ¿no? Él, digamos, no está haciendo nada claro, no está delineando adecuadamente. Y no es que uno pueda tener un prejuicio respecto de... O ya lo sentencie de plano como de que cometió actos de corrupción o, en todo caso, incompatibilidad de intereses, ¿no? Respecto a lo público y a lo privado. Acá lo que ocurre, ¿no? Y eso sí hay que tener bastante cautela, es el presidente no está siendo claro y, por ende, al no ser claro, no está marcando esa distancia respecto a estos datos que son cuestionables. Entonces, definitivamente, como te mencioné hace un rato, puede haber un tercero, cuarto, quinto pedido de vacancia. Porque la vacancia presidencial responde a un proceso de control político. Por supuesto, José. Precisamente eso. O sea, vamos a mantener esa inseguridad todo el tiempo porque no nos queda duda que va a seguir saliendo mucha más información porque esto es un proceso largo de investigación. El Parlamento está en todo su derecho de poder ejercer este control político, pero los quienes no tenemos derecho a esta inseguridad ni a esta afectación de la gobernabilidad del país, finalmente somos los ciudadanos. Y que esto trae también un impacto no solo social, sino económico. No estamos avanzando. No estamos avanzando y tenemos una elección regional y municipal este año que está pasando a segundo y tercer lugar porque si vemos el tema de la vacancia ahora, el mundial que ya se viene y que va a llegar a todos los pueblanos, el tema de saber a qué autoridades vamos a elegir para el 2019, 2022, creo que va a ser complicado, ¿no? Entonces, no hay que parar la perspectiva. Ahora, estamos en un proceso complicado. Habría que ver más bien cómo se resuelve el día 22. Si no vacan a Peropalo Kuchiski, debería haber un acuerdo de gobernabilidad entre todas las fuerzas políticas. ¿Tú no te atreves a decir qué puede pasar ese día? ¿Sientes que va a proceder o no va a proceder? No, no, no. Hay que ser cautos. ¿Podrá ahí que lo vacan? ¿Por ahí que no? Pero si no lo vacan, primero él tiene que aclarar por lo menos a la ciudadanía y también a las principales fuerzas políticas cuál es su situación respecto del caso Lava Jato. Uno. Dos. Tiene que darse verdaderamente un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Algo parecido a lo que fue el acuerdo nacional en la época del presidente Toledo. Pero en este caso, haciendo un deslinde de la clase política respecto a lo que es la corrupción y sobre todo que no van a ayudar a que haya impunidad con la corrupción. Eso es muy importante. En el supuesto contrario de que lo vacan, muy bien, lo ideal sería que el presidente que asuma sea Martín Vizcarra o Mercedes Arauz. ¿Y por qué? Porque el pueblo peruano en el 2016... Que respetar la sucesión, ¿no? Claro, no. Y el pueblo peruano en el 2016 le dio a ellos el poder ejecutivo. Entonces están de alguna u otra manera más obligados con el Perú que con Peropalo Cuchisca llevar adelante un gobierno que se escogió una terna, se escogió presidente y vicepresidentes. En ellos debe quedar el ejecutivo. Y por ende, sí considero que este acuerdo por la gobernabilidad debe darse porque es importante también y sobre todo previene el fujimorismo que es una fuerza política de oposición, una fuerza relevante que maneja el Parlamento. Debería darse, digamos, una lava de cara, por eso de alguna manera, ¿no? Ya, correcto, salió Peropalo Cuchisca, pero ahora gobernemos y no perdamos estos próximos tres años que están por venir. Avancemos. Entonces ya tiene que haber una dinámica mucho más propositiva, más que fiscalizadora, más que inquisitora, como ha sido el común denominador durante estos dos años. Ahora, ¿qué ocurre en caso de que los vicepresidentes, espero no ocurra eso, si proceden a una vacancia, decían renunciar y no asumir el cargo? Tendría que asumirlo el presidente del Congreso. Convocar elecciones, ¿no? Y solamente presidenciales. Porque acá me gustaría, de todas maneras, hacer una aclaración. Han habido importantes líderes de opinión, por ejemplo, Rosa María Palacios, que ha señalado que acá deberían darse elecciones generales. Ese supuesto no se puede dar, porque no hay la disposición transitoria en la Constitución que sí existió en el año 2000 para 2001. En aquella época, después de la renuncia de Alberto Fujimori y de la renuncia de los vicepresidentes, sabemos perfectamente todo lo que ocurrió y se quedó, mediante una disposición transitoria en la Constitución, que todas las autoridades que habían sido letras en el año 2000 tenían que terminar su cargo el 28 de julio del 2001 y entregar, obviamente, hacer la transición del mando a quienes fueran electos en esas elecciones. Entonces, es así como se produjo una elección general, pero general. Actualmente, solamente en el supuesto de proceder una vacancia presidencial, no, solamente habría elecciones presidenciales, porque es el mismo supuesto, exactamente el mismo supuesto de lo que se da en las elecciones congresales cuando el presidente disuelve el Parlamento. Es exactamente lo mismo. A pesar de que hay un vacío en la norma, a pesar de que hay una interpretación en cierta manera extensiva, es exactamente el mismo supuesto porque no altera la simultaneidad. El 2021 definitivamente habría nuevas elecciones. Esta presidencia nueva, electa de acá a 270 días, de proceder a un pedido de vacancia, aproximadamente no, sería una presidencia que solamente duraría hasta el 2021. Es el mismo efecto de lo que teníamos nosotros, por ejemplo, con las elecciones o las nuevas elecciones municipales después de una revocatoria. Entonces, nuestro ordenamiento prevé esos mecanismos y la simultaneidad de las elecciones no implica que sean una sola. Son elecciones diferentes. Parlamento, Presidencia y Vicepresidencia de la República y Parlamento Andino. Ahora, José, esta sucesión presidencial de la que tanto se habla y una sucesión que además queda respetada por el propio Martín Vizcarra porque él ha dicho que él va a ser respetuoso del orden constitucional, que hay una carta magna de por medio que hay que respetar. Pero a quien no le queda claro ese respeto parece ser al presidente Kuczynski porque él tiene, no sé qué término usar, porque da declaraciones y dice bueno, yo me voy y se van todos. Se va Mercedes Arao, se va Martín Vizcarra. Entonces, estamos rompiendo el orden constitucional. Es bastante, siempre el presidente ha sido muy, en ese sentido, muy hepático a veces. Ahora, se habla de una traición, José. No la hay. Se habla de una, exacto. Esta traición que, ¿crees que quedaría confirmada si Martín Vizcarra asume, si no asume? ¿Cuál debería ser su posición? Mira, como abogado siempre he sido crítico del falso espíritu del cuerpo. Te lo digo. El falso espíritu del cuerpo no funciona. Si viene por el lado de los médicos, de los policías, de los propios colegas, no funciona. Acá hay una situación complicada. El presidente tiene una situación complicada. El mecanismo constitucional de la vacancia está previsto en el ordenamiento. La votación del 2016 dio una terna ganadora. Presidente y dos vicepresidentes están a cargo del Ejecutivo y tiene que haber un orden constitucional. Seguido. Acá no puede haber una renuncia de parte de los vicepresidentes, como ayer también manifestó, por ejemplo, Gilbert Violeta. No puede haber una renuncia porque, entre comillas, habría ciertos problemas con el proceso de vacancia. Siempre se le puede encontrar un punticoma a este tipo de cosas. Siempre se puede encontrar alguna, digamos, observación a un proceso de vacancia y siempre se puede tratar de legitimar al mismo. Pero lo que existe acá es una situación real. El Ejecutivo está pidiendo voto a voto. Es legítimo que se logre hacer negociaciones con diferentes bancadas. Incluso ayer surgió lo de APP, ¿no? Alianza por el Progreso, que incluso se mediatizó el tema. Pero bueno, es legítimo. Ellos ahora tienen hasta el 22 para salvar a Pedro Pablo Kuczynski. Si lo salvan, perfecto. Bien por ellos y sigan gobernando, pero tomen de cuenta el aclarar las cosas y buscar una gobernabilidad o un acuerdo de gobernabilidad con las otras fuerzas políticas. Pero si es vacado, tendría que asumir Martín Vicarra o Mercedes Arauz, la presidencia de la República. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a este 22 de marzo donde se vuelve a definir la dirección de nuestro país. José, hay algo importante también, que es esta orden de impedimento de salida del país para el señor Yoshiyama, el señor Bedoya y Ricardo Briseño, expresidente de la CONFIEP. ¿Te parece oportuna la medida? Bueno, el pedido ha sido acogido por el célebre juez Concepción Carguancho. Creo que va a trascender como uno de los personajes del año, sinceramente, pero está bien sustentado por Domingo Pérez, porque si uno ve más o menos la hoja de ruta, la frecuencia de viajes, la conexión, por ejemplo, que ha habido entre Bedoya y Yoshiyama en algunos viajes puntuales, y además también, en cierta medida, algunas actitudes que ha advertido muy bien y ha documentado muy bien Domingo Pérez durante los allanamientos. Se podría entender que este pedido está bien formulado y atendido también de una manera proporcional, porque el señor Carguancho, con el mayor respeto del magistrado, no ha dictado una prisión preventiva. O sea, ha sido ahora simplemente un impedimento de salir del país, lo cual creo que es bastante desproporcionado. A propósito de esta prisión preventiva, han pasado ocho meses de que la expareja presidencial, los sumales heredias, están cumpliendo precisamente esta sanción. ¿Te parece ser que la prisión preventiva quedó totalmente desconfigurada en nuestro país, como una medida que en este momento no... Lo único que trata es de devolverle la confianza al ciudadano, porque deficiente es el sistema. Y le ha quedado solo esa opción a Carguancho, ¿crees tú, para decir, bueno, si estamos funcionando, estamos avanzando, prisión preventiva? ¿Tú sí lo consideras un juez canero o no? Bueno, la fama se la ganó él solo y a pulso, pero el detalle está en que con la pareja presidencial, Humala Heredia, ahí hubo una cuestión de exceso, en cierta medida, porque dieron ellos las garantías en su momento de que no iban a abandonar el país ni tampoco iban a aludir a la justicia. Ellos sí dieron garantías. Me parece que el hecho de que Nainer Heredia haya regresado del trabajo de las Naciones Unidas, se haya quedado sometida a la justicia nacional y además también al Ayuntamiento Humala, dieron las garantías necesarias y, por ende, son personas que no debieron haber tenido una prisión preventiva, han podido llevarlo bajo otro tipo de restricciones, como, por ejemplo, lo que ocurrió ahora con Yoshinami Bedoya. El tema está en el supuesto poder político que ellos habrían tenido, pero sabemos también de que venían bastante alicadíos al respecto. En fin, ahí creo que sí hubo un exceso y pudo haber habido un tratamiento distinto, pero al final hay que ser respetuosos también, por más que uno haga comentarios o apreciaciones respecto de la labor del juez Carguancho, hay que ser respetuosos de su magistratura. Es un magistrado y lo que muchas veces no se entiende en este país es que un juez, y en particular un juez penal, tiene la decisión sobre la libertad o no de una persona. Es una persona con mucho poder, más poder en algunos casos que aquellas autoridades políticas de las que siempre hablamos. Un juez tiene un poder enorme, enorme, pero, bueno, esperemos también un uso responsable, ¿no? Y que la administración de justicia en el país tampoco no se politice, porque sí sería bastante cuestionable, ¿no? ¿Está politizada, crees tú? Sí, en cierta medida sí, porque hay mucho derrotero político en todo esto. Y también en el accionar del ministerio público, ¿no? Siento, pero también han sido víctimas de ataques políticos. El tema está en que ellos también reaccionan de manera grupal, muchas veces, ¿no? O sea, los jueces y fiscales son muy corporativos cuando se trata de ataques hacia cualquiera de ellos, la institución misma, ¿no? Si hacen un espíritu cuerpo, puede estar equivocado o no, pero sí lo hacen. Tocan a uno, pueden tocar a cualquiera. Es cierto. El expresidente Alejandro Toledo ya tiene un pedido de extradición oficial. Y nos volvemos a poner en manos del gabinete y del presidente Kuczynski. ¿Avanzará como debe avanzar este proceso, crees tú? ¿O se confirmaría la teoría de que a Kuczynski no le conviene que Alejandro Toledo regrese? Eso habría que verlo. Definitivamente también la presencia del expresidente Toledo. Y que participe en un proceso de investigación de esta naturaleza podría complicar a la actual gestión porque recordemos que ha sido su premier y su ministro de Economía. Fernando Zavala, que es asesor del presidente actualmente y que mucho le atribuye una cuota de poder muy importante, ha sido ministro de Economía. Y podemos sumar a algunos parlamentarios como Bruce, Cheput, que también han formado parte, ¿no? Y personas que en su momento estuvieron cercanas, pero después se han alejado ahora del actual presidente, que me refiero a Rospilios y Basumbrío. Todo ese grupo también tuvo una participación en el gobierno de Toledo. Entonces, habría que ver en qué medida no todo esto se puede dar respecto a una complicación. En particular en los casos que involucran a Lava Jato, o sea, determinadas obras en las cuales habría habido una veña de Economía y Finanzas y de PCM, ahí el asunto sí resulta ser algo complicado. Si el presidente Toledo estuviese acá, quizás podría aportar un poco a estas investigaciones, o bastante también.